Hola amigos venezolafans, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy como el título del video lo dice estaremos hablando sobre el tanque de batalla principal AMX-30 operado por el ejército venezolano pero como siempre antes de comenzar este video les invito a suscribirse a este canal si es que no se han suscrito todavía que le den a la campanita de notificaciones de igual forma si es que este video les gusta no olviden darle manita arriba y comentar ya que haciendo esto me ayudará muchísimo para que YouTube recomiende este video a otras personas y sin más que decir, comencemos el AMX-30 es un tanque de combate principal entregado al ejército francés en el año de 1966 que está activo en actualidad en más de 14 países y está sustituido por el tanque Leclerc en su nación de origen que es Francia los primeros 5 tanques se integraron al 501 regimiento Charles en agosto de ese mismo año la versión de producción del AMX-30B pesaba 36 toneladas métricas además este tanque tuvo como característica que sacrificó la protección por una mayor movilidad ya que los franceses creían que habrían recreído demasiado blindaje para protegerse contra las últimas amenazas antitanque reduciendo de esta manera la maniobrabilidad del tanque la protección en cambio fue proporcionada por la velocidad y las dimensiones compactas del vehículo incluido una altura de 2,28 metros y tenía un cañón de 105 milímetros que disparaba una avanzada ojiva antitanque de alto explosivo conocida como Obus-G la movilidad del tanque AMX-30 fue proporcionada por un motor diésel HS110 de 720 caballos de fuerza aunque su transmisión problemática afectó negativamente el rendimiento del tanque por lo que en el año 1979 debido a los problemas causados por la transmisión el ejército francés comenzó a modernizar su flota de tanques a los estándares AMX-30B2 que incluían una nueva transmisión, un motor mejorado y la introducción de un nuevo OFL-105F1 el cual tenía energía cinética estabilizada por aletas este tanque tiene un peso de 36 toneladas, una longitud de 9,48 metros incluyendo el cañón, una anchura de 3,1 metros y una altura de 2,28 metros su tripulación es de 4, comprendiendo el comandante, el artillero, el cargador y el conductor su blindaje es de 80 milímetros como máximo y como arma primaria cuenta con un cañón modelo F1 de 105 milímetros y como arma secundaria cuenta con un cañón automático de 20 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros su velocidad máxima es de 65 kilómetros por hora y su autonomía de 600 kilómetros en el caso de Venezuela, la historia del AMX-30 en el país se remonta a los años 1971 cuando el ejército venezolano adquirió directamente la fábrica 82 tanques medianos AMX-30B y 4 tanques recuperadores AMX-30D entre 1989 y 1995 los cuales fueron objeto de una primera modernización y a su vez se culminaron los trabajos y se le redenominó AMX-30B sin embargo posteriormente en octubre de 2013 el ejército venezolano informó la asignación de 70,4 millones de dólares para el presupuesto del ejercicio fiscal 2014 que comprendía la actualización de los medios blindados de origen occidental los cuales serían ejecutados en las instalaciones del centro de mantenimiento blindado Semablín el cual está localizado en el fuerte Paramacay en Valencia quiero recargar que la primera modernización que se le hizo al AMX-30 operado por Venezuela incluyó la modificación del chasis que alberga un nuevo motor Teleide el cual fue pasado de 750 caballos a 980 caballos de fuerza más grande y una transmisión automática Allison CD856A junto con nuevos depósitos de combustible aumentando de esta manera su velocidad de 50 kilómetros a 65 kilómetros por hora y su autonomía fue aumentada de 536 a los 721 kilómetros igualmente se le instaló un sistema de estabilización de la torreta un telemetro láser, una computadora balística y el sistema de control de tiro Lanzadot MK1 de Elvis System el cual le dio la capacidad de disparar en movimiento por otro lado, en la posterior actualización que se le hizo recientemente los trabajos comprendieron la incorporación de un nuevo sistema de dirección de tiro un mástil meteorológico digital, una cámara diurna y térmica para el conductor una unidad de estabilización digital, un receptor GPS GLONASS un generador auxiliar de 7 kW y un nuevo sistema de orugas, entre otros también es importante resaltar que a los AMX-30 se les instalaron los sistemas de comunicación ANVIC-1 Intercom los cuales están siendo sometidos a un proceso de repotenciación dicho sistema provee una comunicación entre hasta 5 tripulantes de una plataforma es empleado en un vehículo blindado que no dispone de un sistema de comunicación como parte del equipo de radio y está conformado por los componentes principales un control de intercomunicaciones del modelo C2298 BRC para cada uno de los tripulantes y un amplificador de audio frecuencia AM1780 BRC por lo que actualmente la denominación de los AMX-30 venezolanos pasaron a denominarse AMX-30BE actualmente el AMX-30BE representa el segundo vehículo blindado de combate más importante del ejército venezolano solo por debajo del T-72B1 actualmente operado por el ejército de Venezuela un trabajo que desde mi punto de vista se pudo haber hecho también con el AMX-30 venezolano es instalarle algún tipo de protección especial ya que como todos sabemos el AMX-30 no se caracteriza por tener una gran protección y bien amigos hemos concluido con este video si les gustó no olviden suscribirse a este canal si no se han suscrito todavía dale a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de igual forma si les gustó este video denle manita arriba y comenten ya que haciendo esto me ayudaría muchísimo y sin más que decir nos vemos en un próximo video